Hola, buenos días. Hoy os voy a explicar un poco mi trayectoria de aprendizaje en internet, como trabajo desde casa, digamos como intento de empresa desde casa, como actividad, porque la palabra trabajo puede dejar pensar en un sueldo y no es esta la idea. Son intentos de creación de actividad autónoma, ¿ok? Bueno, lo que pasa es que si alguien se acuerda, hace unos más o menos tres, cuatro años estaba yo así desesperada, ahí viendo la cantidad enorme de oferta de canales o portales que querían atraer tráfico ofreciendo y que oportunidades que luego no eran tales y te hacían perder horas y horas y además me sentía bastante triste porque algunos, algunos anuncios, videos o empresas, o sea, utilizan la imagen de la madre soltera o viuda que tiene que trabajar desde casa para atender a sus hijos y que no encuentra trabajo y se hace millonaria con ese método. Pero vamos a ver, luego lo que te venden es un curso o una inscripción a un portal que te llena la mail de anuncio que no son programas que te dan seguridad de que construirás tu trabajo, ¿ok? si realmente necesitas trabajar desde casa por una razón seria, necesitas entender bien cómo utilizar tu tiempo porque uno en una búsqueda así puede gastar años y no vive de aire mientras tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que luego pasó el tiempo y de la tanta propuesta y canales y portales que abrían, se ha llegado a una selección espontánea en cuanto a que la gente estaba cansada de ilusiones o estafas o lo que fuese de negativo y empezó a darle más like o visibilidad en ese sentido, inscribiéndose, etcétera, a personas más serias. Pero el tema es más o menos siempre el mismo en el sentido de que, aunque sean personas que dan más información, etcétera, los tiempos, las dificultades, etcétera, son imposibles de medir. Las actividades a las que me estoy dedicando en este momento, intentando crear algo, son estas. Aquí hay RedBubble, son imágenes aquí del campo que cargo yo en este portal que luego a petición de los clientes la imprime en objeto o ropa. Y este otro negocio online que es el KDP, Kindle Publishing en Amazon, son, en este caso, por ejemplo, libros para colorear. Y luego hay otros que son pasatiempos y están centrados en el aprendizaje de idiomas o en el aprendizaje mediante el juego. Ok. Que es el aprendizaje espontáneo que se hace con el ideal del homeschooling, al cual yo he dedicado una lista de reproducción que voy a poner aquí abajo. Luego voy a poner también los enlaces de mis actividades que estoy empezando aquí. Con esta de Amazon ya tuve unas pequeñas ganancias, con la otra no, pero mucho más nueva para mí. Y entonces estoy escuchando también todo lo que puedo aprender sobre el tema en video. Y aquí quería recomendar dos canales que me están enseñando mucho. Y he notado una cosa, que si bien mi inglés no sea del nivel más alto, digamos que en cuanto a hacerme entender, en mi nivel escrito es muy bueno, me entiende todo el mundo. No suelo hacer errores, pero no tengo un nivel de vocabulario tan amplio como lo puedo tener en los idiomas que practico. Y en vez, he hablado, diría que es pésimo porque no lo practico desde hace muchísimos años. Entonces, escuchar videos en inglés me sale bastante difícil, pero no me he desanimado porque me he dado cuenta de lo siguiente. Los youtubers italianos y españoles que yo encuentro, aunque sea que, como digo, en esta época, ya en este año, este año 2020, han sido ya producto de una selección, y estoy escuchando los que son más serios, ¿ok? Pero aún así he notado que estos youtubers, digamos, europeos, italianos y españoles, aunque den información ahora y no solo ilusiones, y un poco de información gratuita es bastante valiosa, luego ellos siempre intentan vender algo personal, como cursos que cuestan de 500 euros para arriba, o cosas similares, que entre otras cosas, ni siquiera te proporcionan un simple certificado de frecuencia. Son cosas así hechas por ellos, que se supone que sean de utilidad para el negocio, pero nada más. Y son manuales prácticos en video sobre cómo desenvolverte en este tipo de negocio online. cada uno específico para cada plataforma posible, ¿no? Como aquí el de Amazon, el de Red Bubble y varios otros. Pero, repito, aunque esos youtubers que sigo ahora sean más serios que los que yo encontraba en el momento en que me desesperaba mucho y que realmente había una oferta súper exagerada de cosas poco serias, de todos modos, se centran mucho grabando su propia imagen mientras hablan, se centran mucho en sí mismo, en sí mismos. En vez, los youtubers de Estados Unidos he notado que muestran muchísimo la pantalla en que trabajan, o sea, el material o las estadísticas, cosas explicativas, visuales. O sea, incluso hablan muy, muy claramente detalles de su propia experiencia de ganancia, etc. Son personas que advierto como más cristalina, transparente, amigable, o sea, menos formales y más video, más explicativo. Y no sé si esto tiene que ver con que el negocio digital en Estados Unidos existe desde hace muchísimos más años y entonces ahí también ha habido una evolución natural. O si se trata de la cultura de Estados Unidos, que conozco muy poco, casi nada. Puede que ellos a lo mejor sean personas así en su vida diaria o sea, una cuestión cultural. Pero me han gustado muchísimo y entonces ¿qué pasa? Que para obviar al hecho de que no entiendo toda, toda la palabra en inglés, ¿qué pasa? Hablada, ¿no? Así que escuchada. ¿Qué pasa? Que voy a siempre a darle la opción del video de poner subtítulo aún que sean en inglés. Porque leyendo y escuchando me ayudó mucho y ahora lo entiendo mucho mejor porque luego es un ejercicio también que hago. Aquí me he dado cuenta de que he puesto el abecedario con la descripción en italiano, pero sí hay este producto en español, ¿ok? Está en todos los mercados posibles de Amazon y este es el libro que hice para personas que hablan castellano, pero también para personas que quieren aprender español y pueden ser de cualquier nacionalidad. He puesto las descripciones en varios idiomas. Esta es una idea que he tenido yo y que a mí me ha funcionado. No la escuché en ninguna parte. Amazon incluso con el motor de búsqueda veo que hace mucha confusión, pero voy adelante porque he visto que unas ventas han salido de este modo. Ok. Ahora os muestro cuáles son los youtubers que estoy siguiendo ahora. Bien, este hombre realmente me encanta cómo explica y hace unos videos todos interesantes, útiles, me encanta. Él explica cómo hacer el negocio de Kindle Publishing, o sea, libros o e-book que uno crea o comisiona a alguien que lo cree y luego vende a través de Amazon. Y aquí le estaba explicando porque luego él contesta todos los comentarios, yo no sé cómo hace. Tiene muchos seguidores y contesta siempre. Y aquí yo le intenté decir que estuve hablando con una amiga española diciéndole de intentar seguirlo y no preocuparse de la cuestión del idioma si no entiende perfectamente inglés porque justamente este youtuber carga muchas imágenes del material en concreto. Así que realmente esta es la manera, creo yo. A mí me encanta como explica él, así creo yo que aunque bajara el volumen aprendería bastante. Y este otro youtuber que descubrí hace muy poco, por ejemplo esta misma mañana en un video me dio un consejo que tiene que ver con el material de Redbubble porque él habla de Redbubble y el consejo era siguiente aquí podéis ver como yo pongo la opción de subtitulado y entre la voz y la lectura entiendo perfectamente todo lo que está diciendo si se me escapa algo vuelvo un minuto atrás pero ni siquiera me ha pasado es un buen método y son dos personas que hablan de una forma entendible aquí por ejemplo él está aconsejando a las personas de no desechar las opciones de Redbubble que son menos renumerativas porque son artículos más económicos porque por ejemplo las tarjetas de felicitaciones son muy requeridas y aunque sean económicas tú primero que puedes cambiar el precio y el porcentaje de ganancia en tu parte de ajustes de tu tienda entonces qué pasa que prácticamente entre el hecho de que tú puedes ajustar este precio y el margen de ganancia y el hecho de que son muy requeridas no vale la pena considerarla mal negocio además yo estoy pensando que efectivamente esta cartulina de felicitaciones sí es posible que una persona te compre una porque la ponen un regalo de cumpleaños pero normalmente se venden en bloques de un número qué sé yo de 10 de 30 de 100 si tiene que invitar gente a una ceremonia por ejemplo o a un evento para eventos espectaculares y además pienso en las de determinadas fechas que pueden ser usadas yo he pensado en una cosa que he escrito en mi video que tiene que ver con Redbubble cuando yo empecé a sacar fotos aquí del campo porque realmente ahora como no tengo ordenador lo único que puedo usar es este teléfono muy viejito y hago lo que puedo con este teléfono de todo modo tiene una cámara fotográfica y aquí hay flores plantas hortalizas que puedo fotografiar y he pensado que es genial como idea ahora voy a poner aquí la imagen de una postal porque estoy haciendo un video de toda este como como se dice en español tarjeta tarjeta de felicitaciones gracias a este consejo voy a hacer un video de tarjetas y lo voy a cargar creo que hoy mismo y bueno ahora os hago ver una ok y nada yo estaba pensando que hay algo en la naturaleza que es muy universal o sea que si tú por ejemplo tienes que mandar felicitaciones o una invitación o un objeto regalo a una persona que no conoces bien y no sabes si esta persona cerebra el Halloween o lo considera algo malo o si esta persona hace el arbolito de Navidad o está en contra porque es su creencia o su ideal es su puesto entonces que pasa que si tú le mandas una imagen un objeto con una imagen de un bosque o de algo que tiene que ver por ejemplo con el otoño o con el invierno una calabaza real no vamos a ver ahora os hago ejemplos por ejemplo aquí hay un cuaderno o bloque de nota con una calabaza y caquis ok una calabaza no va a ofender a nadie le puede gustar a una persona que festeja Halloween o a una persona que odia Halloween porque casi todas las celebraciones tienen algo que ver con la estación y la naturaleza así que son productos del otoño y punto pueden solo caer bien me imagino o sea a ver habrá una persona de un millón que odie el otoño pero no sé hablando de cierto clima también no quiero generalizar el otoño de las partes del mundo que tienen las cuatro estaciones y que tienen esta hortaliza ok para ser específica pero quiero decir que esto o por ejemplo las agujas de pino que fotografiado y he puesto aquí han gustado mucho a los otros usuarios de de Redbubble fue el primer like el corazoncito que tuve ok las agujas de pino hablan de muchas cosas ok pueden ser vistas como un detalle de ese tipo de árbol que muchos utilizan de cierto con cierto significado pero puede ser simplemente un detalle abarca muchas posibilidades simpáticas o positivas esta última cosa que he dicho es una idea mía ahora os voy a poner aquí abajo en la descripción del video los enlaces de los youtubers de que he hablado y os invito aunque sea por cualquier otro tipo de asunto o interés que tengáis a atreveros a escuchar videos en otros idiomas y si son bien hecho así con muchas imágenes o tienen al menos un tipo de subtítulo que entendamos porque se abre más mundo o sea que efectivamente hay cosas que ciertos youtubers de alguna parte que otra las han desarrollado mejor con más tiempo con más experiencia ok y a veces uno cree no poder entender pero no es así a lo mejor sí puede y simplemente no lo está intentando ahora os saludo y voy a dejar todos los enlaces aquí abajo y voy a cargar el video sobre las tarjetas de felicitaciones con mis fotos un abrazo y feliz día a todos